Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay Dios desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando el vientre, encontré el hogar Encontré el hogar Buscando dicha, buscando dicha Encontré el olor Y ahora pues le acabo del sangre Ay, se oye bonito, ahora sí Y pudo, San Nicolás, más guapa y mullas Yo nunca he tenido Quien de mi te apiade Soy una tumbita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Tiempo al acordarme Tiempo al acordarme Cuando yo era niña Falto hasta el agua Pa' bautizar y me Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando el vientre, encontré el ocaso Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Encontré el dolor Oh, 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 oh